hola estudiantes que tal como están en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema del curso de trigonometría pero del material de siempre de este ciclo del ciclo junio junio septiembre o sea ciclo 2022 que comienza el día de hoy el lunes vamos a ver qué cosa nos dice un problema de trigonometría son problemas muy interesantes veamos lo que nos dice si r l y ese son el radio la longitud de arco la longitud de arco y el área de un sector circular cuyo ángulo central mide pitas radiales hallar el valor de x en esta expresión oye mira esta expresión como nos da pero está hablando de un sector circular cierto está hablando de un sector circular vamos a hacer un poco el volumen listo allá profe si es un sector circular yo recuerdo los componentes son tita el ángulo central el radio la longitud de arco y el área que se representa con un es a ver yo te enseñé en clases yo te enseñé en clases que existen tres maneras de calcular el área si profesor una de ellas es tita por r al cuadrado sobre dos hay otra hay otra a ver cuál es la otra profesor la otra la viene a ser l l vamos a ponerle el l mayúscula l por r todo sobre 2 y la última cuál es muy bien el cuadrado sobre 2 tita vamos a utilizar estas propiedades aquí porque porque existen relaciones existen relaciones entre r tita y él pero para ello puede sumar esto vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos denominadores si tú observas el mínimo común múltiplo vendría a ser tita al cuadrado por él si tita cuadrado por por él entre tita tita por él por r me quedaría r tita por él sí que más que más que más más profesor tita cuadrado por él entre l tita cuadrado tita cuadrado por r cuadrado me quedaría r cuadrado sobre tita perdón por tita cuadrado más y si te das cuenta tita cuadrado por él entre tita cuadrado te quedaría un l por él esto sería el cuadrado sí chicos esto viene a ser x por ese sobre tita por él estamos de acuerdo pero yo observo que tengo tita cuadrado y acá simplemente tengo tita para que se pueden eliminar entonces voy a homogenizar multiplicó arriba por un tita y abajo por un tita y qué cosa me quedaría qué cosa me quedaría mirar tita por tita tita cuadrado se elimina él con el entonces estamos de acuerdo a ver y nos quedaría lo siguiente por acá nos quedaría lo siguiente profesor acá tendría r tita el más más aquí viene el detalle que vamos a utilizar acá quiero el recuadrado tita cuadrado profesor quiero el recuadrado tita cuadrado sí pero nosotros observamos observamos bueno ahí déjalo ahí déjalo nada más ahorita 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 se va a formar el r cuadrado tita cuadrado más el cuadrado yo quiero el cuadrado a mírame sabemos que ese es igual a el cuadrado sobre dos tita entonces el cuadrado cuánto vale dos tita por es estamos de acuerdo entonces acá viene a ser dos tita por es todo esto va a ser igual jóvenes a x por es por tita a ver dime dime te pregunto te pregunto a qué eliminó y observó que tita es la variable en los tres se elimina se eliminó tita un tita y un tita estamos de acuerdo a que me quedaría r por l r por l más cuánto r cuadrado por tita más dos s y esto es igual a x por es chicos pero si tú te das cuenta si tú eres observador r por l a que es igual mira r por l el 2 paso a multiplicar a cuánto vendría a ser vendría a ser 2 es más lo mismo mira r cuadrado por tita r cuadrado por tita el paso a multiplicar cuando te queda profesor también me queda 2s sumado sumado con 2 es esto va a ser igual cuánto hay x por es chicos 6s 6s va a ser igual a xs dime que se elimina y muy bien muy bien muy bien ese con ese se van profesor y qué cosa me quedaría x me sale 6 y justamente justamente a mí lo que me pide el valor de x me pide el valor de x si me pide el valor de x cuánto sale entonces el valor de x muy bien marcamos por acá tu respuesta sale 6 x x x x x x x